Usted siempre viene aquí y me cuenta sus sueños como si yo pudiera interpretarlos. Pero de lo que de verdad le pasa, no habla nunca. Mi hija no está. Está desaparecida. Me tocó el cuerpo. Me lamió las lágrimas. Lo que hiciste fue muy peligroso. No me importa. Ya quiero terminar con esto, Alicia.